Música Se los decía a todos, creo que a casi todos, se los dije en la entrevista que al ser un proyecto, un programa nuevo, el primero en Canarias y el cual no se conoce, fue doble trabajo porque primero ha sido hacer la difusión, darlo a conocer y después por otro lado, explicarlo, que ustedes lo vean y que estén interesados en participar al ser novedoso, pues evidentemente es un reto tanto para ustedes como para nosotros que vamos a ser pioneros que no tenemos cerca ningún programa de referencia y reto profesional para mí, por ponerme aquí y enfrentarme a esto y reto para la entidad, que ha apostado por echar para adelante con el programa y apoyar en todo y claro, pues queremos que salga, pues no de 10 sino de 20 entonces pues bueno, y nada, les dejo con Raquel Gutiérrez que es la concejala de desarrollo local, empleo y bueno, a la cual pues he tenido loca en las últimas semanas y bueno, pues yo creo que le doy el turno para que un poco pues oficialmente dar por iniciada la lanzadera de empleo y emprendimiento solidario de Guía de Isuara Gracias Estefanía, coordinadora de esta lanzadera y empleo solidario y por supuesto también, además de coordinadora, pues también va a ser la coach que va a acompañarlos a todos ustedes Hoy están aquí de manera individual y con muchísimas expectativas Yo creo que dentro de 5 meses van a formar parte de un gran equipo que no querrán desprenderse y con mil y una iniciativas si no están insertos en el mundo laboral, en el mercado laboral si con muchísimos proyectos y ganas y quizás ya iniciado, pues quién sabe si esa andadura que lleva a un empleo pues quizás de cooperativa quizás de emprendeduría, de autónomo ya veremos y ya veremos porque primero les tengo que dar a ustedes las felicidades hasta ahora han estado batallando en la búsqueda de un empleo con todas las herramientas a vida y por haber que siempre hemos tenido Aquí en el Servicio Municipal de Empleo de Guía de Isuara contamos con la orientación laboral pasamos por la orientadora miramos las ofertas del mercado que hay preparamos nuestro currículum cambiándolo pues se puede decir que cada mes porque cada mes he hecho un curso de formación cada mes he buscado, he presentado he visto otra manera diferente de hacer las cosas y bueno ante esa actitud de esperar que lo que he hecho tenga su fruto y no encontrarla pues felicidades por arriesgarse en lanzarse al mercado laboral de otra manera y la manera no es otra que descubrir dentro de cada una de ustedes otras herramientas descubrir la potencialidad que tienen es decir reinventarse para reinventar el mercado laboral y esto no es por magia y esto no nos lanzamos así por así somos la lanzadera número 127 de todo el Estado Español se está empezando en estos procesos quien la quien la comienza quien la comienza viene ni siquiera es del Estado del Ministerio de Trabajo sino de una fundación la fundación Santa María la Real que tiene como gestor como impulsador a Perilli él fue en el que por el año 1985 inventó las casas de oficio y las escuelas talleres él pensaba que dada la situación con la que se encontraba el desempleado por qué no formarlo en un oficio y a la vez cuando terminase esa formación ya insertarlo laboralmente se ha dado cuenta con el análisis actual del mercado con las características como las que tenemos en esta mesa diferentes edades profesiones por formación y sin haber comenzado aún esa inserción laboral que habría que hacer otra cosa que lo que está funcionando hasta ahora se queda chico que hay que adaptarnos y empieza con las lanzaderas empezaron en el 2013 ya hay algunas comunidades autónomas que van por la segunda lo que significa que tiene resultados pero los resultados si nosotros le dijésemos que después de cinco meses ustedes van a tener un puesto de trabajo los estaríamos engañando porque los resultados dependen del proceso que hagamos como equipo depende de todos cada uno de ustedes tiene unas habilidades completamente diferentes una experiencia laboral formativa de vida completamente diferente pero si han pasado el proceso de selección de Estefanía de la CAUCH es porque hay mucha potencialidad en cada uno de ustedes que hará que este grupo cohesione y pueda salir con un proyecto interesante afuera a este mercado laboral y para eso vamos a estar como ayuntamiento vamos a estar apoyando sus iniciativas poniendo en manos de ustedes todo el recorrido que hemos hecho desde empleo desde guía de Isora los contactos que tenemos de empresa todas aquellas ya profesionales que tenemos garantizado pues la orientación laboral la emprendeduría todo lo que hasta ahora tenemos todo va a estar al servicio de ustedes para que ustedes lo transformen y se ubican las necesidades que ustedes como grupo quieran vale por eso para nosotros también es un reto siempre buscamos mejorar se dice que este proyecto va a llegar a formar parte de una de las líneas de empleo de política activa porque el poder lo tienen ustedes vale por primera vez vamos a que esa búsqueda de empleo que ustedes han realizado hasta ahora no dependa de condiciones solamente externas sino que ustedes la marcan y bueno si la experiencia que ustedes van a marcar para Guía de Isora es buena pues tendremos otras lanzaderas porque vamos a seguir apostando ustedes son los primeros la maravilla de tejer lo que este proyecto puede dar está en sus manos y como no en las manos de Estefanía que se ha formado que nos ha formado a todos ha viajado a Pamplona ha estado con la fundación formándose está ahí en contacto con todos sus habilidades también su formación la experiencia que trae a nivel personal pues la ubica como la persona idónea para poder llevar este proyecto así que en buenas manos están bueno un poco este es el inicio y la bienvenida a este proyecto pero lo que hemos hablado vamos a ponerle pues imagen de lo que se hace en otro sitio para que ustedes vayan pues saboreando si les quería poner un un vídeo de una de una lanzadera de una de tantas de las que se han hecho y un poco para que ustedes pues visualicen un poco qué es lo que qué es lo que se hace y que bueno y que en breve pues tendremos nosotros también nuestro vídeo y también lo podremos tener en en las redes sociales qué es lo que ¡Gracias! 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 Hay muchísimos... Hay muchísimos vídeos, ¿no? Casi todas las lanzaderas pues tienen su... su spot, por así decirlo, publicitario y para darse... darse un poco a conocer porque uno de los objetivos de... o sea, de... lo que tenemos que ser con... lo que se pretende con la lanzadera es ser visible, ¿no? Tenemos nosotros que ser visibles al exterior, ¿no? y darnos a conocer y habrá mucho de eso, habrá mucho tema de... aparte de todo el trabajo que se haga en equipo está la parte de la intermediación que como han visto la intermediación la hace la hace el propio equipo, ¿no? O sea, esa labor de intermediar la harán ustedes haremos, ¿sabes? nuestra propia carta de cada uno su carta de presentación y... y... y no, pues... aquí empieza un poco la... el reto... eh... y... y que les digo, que... que buen camino porque... con sus habilidades, con sus ganas y teniendo los recursos a su disposición algo grande va a salir... seguro ¿vale? ahora hay que... visualizar la meta, que la tenemos todos y andarla así que... bienvenidos a la primera lanzadera de guía de Isora porque después vendrá la segunda y ustedes vendrán a enseñar a los primeros... a ver que... que sugieren... pues nada... enhorabuena por ser valientes por querer reinventarse y buscar otras maneras de... y nada... hacia el mercado laboral aplausos estamos con Raquel Gutiérrez ella es la concejal de empleo del Ayuntamiento de Guía de Isora y hoy se ha estrenado un nuevo proyecto de la lanzadera en este municipio muy buenas Raquel hola... que tal... aquí estamos bueno... te estrenas en esta área además con este proyecto en el que lo que se intenta es dinamizar eh... gente que está buscando empleo y... con diferentes perspectivas diferentes habilidades para que todos... eh... aporte cada uno... su granito de arena y... y mejorar las habilidades generales del grupo ¿no? efectivamente... ese es el fin de... de las lanzaderas ante... un mercado... eh... laboral... donde... muchos de los desempleados... eh... han puesto en marcha... siempre la misma línea... de... de búsqueda de empleo... haciendo uso de los servicios de orientación laboral... haciendo uso de la formación... y mejorar su propio... eh... currículum para... poder ofertarse ¿no? ¿no? al mundo laboral... eh... cuando llevan tiempo... que se cierran ¿no? esas puertas... por la edad... porque no es lo que buscamos... y demás... no nos podemos quedar... con los brazos cerrados... y quietos... sino... hay que crear... hay que reinventarse... y hemos hecho una apuesta... junto con... la Fundación... Santa María la Real... en poder... eh... implantar aquí... en Guía Edisora... una lanzadera... y emprendeduría... solidaria... y hoy pues... con... estas 20 personas... con las que iniciamos el proyecto... esperemos... que... esa manera... de entender... eh... la búsqueda de empleo... que no es esperar... a que... un currículum... unas condiciones laborales... se adapten a mí... sino que yo... me voy a empoderar... para poder luchar... por un puesto de trabajo... y como... rescatando... aquellas potencialidades... y habilidades... que tenía perdidas... volviendo a conocer... cuál es el pantallazo... en el que me voy a mover... pues si voy a... hacer uso... de las nuevas tecnologías... si hay una nueva fórmula... de enviar mi currículum... cómo me voy a preparar... cómo voy yo... a tener... mi marca... y a partir de ahí... salir al mundo laboral... de este grupo... que se constituye... y que va a trabajar... de manera muy unida... pueden pasar dos cosas... o bien... que toda esa formación... les vaya a servir... a cada uno... de manera individual... para la inserción... en el mundo laboral... o bien... que surjan... diferentes proyectos... entre cada uno de ellos... y que se unan... para lucharlos en común... es decir... que puede ser... que alguien me contrate... o que yo entre en el mundo laboral... por parte de la emprendeduría... poniendo en práctica... el proyecto que quiero. Este proyecto también está abierto... a emprendedores... pero también... es aquella frase que decía Einstein... si no quiere siempre los mismos resultados... no haga siempre lo mismo... en este caso... imagino que muchas de estas personas... están cansadas... de poner currículum... de a lo mejor haber impreso... 300, 400 currículum... haberlos entregado... y que ni siquiera que los hayan llamado. Efectivamente... hay personas... el más jovencito tiene 18 años... y... las tres personas mayores del grupo... tienen 53 años... vienen... de todos los campos... hay gente que... ha tenido su formación... pero ha estado trabajando... en otra cosa... que no es lo que ha estudiado... hay personas que han sido gerentes... han estado en el ámbito de la hostelería... de servicios... de la agricultura... del mundo del motor... y administrativo... y que bueno... que se quieren dar... animación también... que se quieren dar... pues... otra oportunidad... y esa es la valentía... que hay que tener... cada uno de nosotros... puede esperar sentado... a que nuestros sueños... se hagan realidad... o lucharlos... es algo novedoso... no es un curso de formación... no sabemos... si el empleo... va a estar ahí... pero lo que sí sabemos... es que si lo trabajamos diariamente... algo... va a cambiar en nuestra vida... porque estaremos probando... otras nuevas alternativas... como decía Aiste. Por lo menos... en este caso... recuperar la confianza... porque imagino... que cuando llevas... tres, cuatro, cinco, seis meses... en el dique seco... volver otra vez... al día a día... tiene que costar mucho. Efectivamente... las nuevas leyes... hacen también... que el desánimo... el que no valgo... estoy vieja... es que solamente... piden gente... menores de 30 años... es que yo... con 40... ya es que... no voy a poder trabajar... nunca más... todo ese desánimo... esa frustración... esa losa... de cuando repetimos... todas estas palabras... que nos colocamos encima... hacen que... que no queramos continuar... que ya tiremos la toalla... esto es... todo lo contrario... es convertir... todo ese desánimo... en confianza... en decir... pues sí... yo puedo... yo quiero... y trabajarlo... y no van a estar solos... porque la metodología de trabajo... parte... con grupo... bueno... con trabajo en grupo... en equipo... pero sobre todo... guiada... por una coaching... es... la metodología de coaching... a nivel personal... la que va a hacer... que todas esas habilidades... que tenemos... vuelvan otra vez a brillar... pues esperemos que así sea... Raquel... gracias... esperemos... somos la 127... en todo el Estado español... aquí en Canarias... somos la primera... posteriormente... a lo largo de este año... habrá una en La Laguna... y otra en Gran Canaria... con lo cual... estaremos súper coordinados... también... y lo que hacemos es... todos los servicios... que hasta ahora... de política activa de empleo... mantenerlos... y potenciarlos... pero... el cambio es que... los vamos a poner... al servicio de este grupo... que ellos puedan hacer... con todos estos servicios... lo que ellos... necesitan... y quieran... para conseguir su meta... que va a ser la inserción laboral... en este caso Raquel... gracias por esa política innovadora... entonces... bueno... gracias... a la Fundación... Santa María la Real... porque son ellos... los que... a través de los análisis... que hacen de empleo... están poniendo en línea... esta nueva forma... de poder trabajar... con la persona desempleada... para que consiga su meta... y esperemos... que desde el Estado... estas políticas... activas de empleo... formen parte de su línea... para también... renovar... y mejorar... lo que queremos todos... que es que nuestros vecinos... estén bien... e insertos en el mundo laboral... bien insertos en el mundo laboral... gracias... gracias... y... 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 ¡Suscríbete!